Música 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para los Kaka, para los Kaka y para todas las bandas. Quiero dar un gran traveso, por favor. Esta canción, es una canción que teníamos mantenada en el año 89, más o menos, que nunca llegó al disco. Nunca la llamamos. Así que... No tienen igual, por favor, total y la amamos. Se llama Vampiros. ¡Vamos la llama! ¡Vamos la llamaba! ¡Ahora tengo un gloria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para aquellos que están en la lucha compadre, nosotros estamos con ustedes todo el tiempo así que sigan porque si cambiamos una poquita cagada en este sistema cuidado de mierda, ya estamos avanzando algo así que a darle a seguir en la lucha ¡Vamos! ¡Libera! ¡Para los presos no luchan! ¡Libera! ¡Libera! Todos los que vienen presos es que va para ellos todos nuestros presos, es que va para ellos ¡Hazan el tiempo de la lucha! ¡Hazan el tiempo de la lucha! Este otro tema que también es una maqueta pero nunca fue a ir a agua, así que una maqueta que le guste Sema abajo en la mesa ¡Hazan el tiempo de la lucha! ¡Hazan el tiempo de la lucha! ¡Hazan el tiempo ¡Hazan el tiempo de la lucha! ¡Viva la victoria! ¡Nos vemos en el centro! ¡Cambique, sueño! ¡No lo llevo! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Las comidas sepan, y los insultos, papas papas ¡Hey! ¡Hey! Ahora, vamos a lograr el clásico Ya van a escuchar, ya van a escuchar, papadio Por ahora, ¿todo bien? ¿Han tomado esta chela? ¿Han tomado, han tomado confinado? ¿Han tomado confinado? All right ¡Ah! ¡Cuando yo digo sex, ustedes tienen violencia! ¡Cuando yo digo sex, ustedes tienen violencia! Sex 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 ¡Gracias! 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 El mejor coro en la raja en la raja Muy bien, muy bien, muy bien El mejor coro en la raja Muy bien Puta, ha sido una noche increíble para nosotros Puta, mil gracias por venir Puta, estamos con ustedes todo el tiempo Ojalá que lo estén pasando bien Queda tomarme un minuto Para presentar a los chicos de la banda En la guitarra, Andrés En el bajo, El Mota En la batería, mi compadre, Gerardo Muchas gracias, yo soy Lucho, compadre Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.